Un momento de presentarle las noticias de mañana, esta es la portada del siglo punto veintiuno, para que usted la tenga de referencia. SISIC vincula a dieciocho jueces con el crimen organizado. Congreso y gobierno incumplen promesa, esto refiriéndose a la ley de desarrollo rural. ONU reconoce a Palestina como estado observador. Malacateco a un paso de eliminar al campeón Xelajú Mario Camposeco. Y Secretaría de Transparencia es inconstitucional. Para tener más detalles acerca de los principales llamados de portada del siglo punto veintiuno, nos vamos hasta su redacción. Hoy el informe a cargo de María José España. Adelante María José, buenas noches. Buenas noches Juan Carlos. Este día cientos de indígenas y campesinos bloquearon varias carreteras de nuestro país como medida de presión para que el Congreso de la República apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral. La cual es rechazada por los empresarios, aduciendo que es una reforma agraria velada. El Congreso, sin embargo, levantó la sesión pasada a las tres de la tarde sin aprobar la ley, que había ofrecido aprobar el presidente de la República, Otto Pérez, y el oficialista Partido Patriota. Según trascendió, durante la sesión de mañana viernes entraría a realizar las interpelaciones de varios ministros, por lo que no se podría aprobar la iniciativa de mención. Los indígenas no descartan una masiva manifestación para la próxima semana en la capital si el Congreso no aprueba esta ley. Estas y otras informaciones, léalas mañana en Silo.21 o en la página web www.silo21.com.gt Gracias María José, buenas noches. Es momento de despedirnos.